hola buenas buenas que tal estamos bienvenidos al canal seguimos creo que es el tercer vídeo del frostbank vale está a punto de salir el 2 o si ha salido ya porque esto siempre lo grabo ya sabéis un mes antes voy haciendo las series y luego las voy subiendo estamos en el día 10 tenemos la esperanza bajado es porque tenemos me equivoqué cada mi primera partida para no hacer más clínicas de éstas porque claro vez que muere un tío baja la esperanza y no sé qué hacer para que suba podemos hacer leyes podemos evitar que la peña muera vamos a hacer mogollón de cosas pero no sé qué deciros tenemos recursos aquí podemos poner aquí ya no tengo más necesito esto es la fundición para el acero veis que me queda nada me queda nada de acero y lo demás me gustaría hacer aquí depósito de carbón pero creo que no tenemos tecnología recursos fundición es lo único que comida y que sé no sé si tengo que hacer otro puesto médico porque tío qué pasa que estos cabrones con esto lo voy a bajar si tío ya estoy haciendo el invernadero para la comida mejora puestos médicos pues no me queda otra opción que hacer otro más porque si no es que claro creo que cuando esto baje y baja por las muertes tampoco lo sabía esto 19 horas restantes de carbón pero bueno mejor es la estoy cagando mejor la partida no tiene solución pero bueno esto va como va vale tengo ingenieros por un tubo pero claro yo todo lo que tengo es vamos a ver los exploradores a ver si me sacan autómata vale mira si lo desmantelo me da 91 de haz que eso lo vamos a me da igual lo voy a desmontar vale yo no sé dejarme que mire una cosa han llegado no han llegado vamos a no a que los traigan no vale porque necesito veis estos recursos los necesito pero ya entonces vamos a ver aquí puesto médico es comida no no pillo mucha pero bueno como tengo y esto pone que le queda a 16 horas restantes no sé necesito pues la estoy cagando con el carbón vale a ver si esto a ver esto era cero justo ahora vamos a poner el calefactor la esperanza de cientos ligeramente los años cuando llegue el inverno a ojo vale a ver si consigo que suba un poco con la mierda de esto vale no esto solo tengo uno disponible vamos a quitarlo de aquí vale 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 bueno es es claro he potenciado esto claro la siguiente partida que juegue intentaré que esto no pase porque mirar el tema aunque puedo la siguiente investigación la calefacción no recursos mejora de puerto de recursos minado de carbón a ver si me da tiempo porque esto tambor de extracción es a bombear agua presión de los yacimientos subterráneos de carbón o el minado claro claro yo no sé a ver si la estoy cagando y esto tambor de extracción nos permite construir tambores de extracción voy a hacer lo primero esto a ver si me da pero con 16 horas creo que no no me da vale vale aquí tengo la pila esta de carbón veis aquí estoy sacando todo lo que puedo sacar mira vamos a sacar uno y uno vale, no, así ya está bien, ¿no? vale, más que nada porque aquí puedo poner, no puedo poner, no hay empleados disponibles esto que son a niños, niños desocupados vale, a ver si esto, esto mejora de alguna manera la estoy cagando de una manera espectacular, ahora estos van a llegar con recursos esto lo puedo investigar vale, a ver, que lo que puedo hacer es cuando baje la temperatura, mira, he bajado a 5 es que esto, vale, promesa incumplida, decisión impopular esto, a ver si los negativos estos desaparecen, mal servicio médico claro, supongo que todo esto se va por aquí aislamiento de edificios médicos, una enfermería o sea que no me deja ver por dónde y esto, mira, no tengo para hacer el segundo nivel, no esto a lo mejor, a ver el consumo de carbón se dobla mientras esta tecnología se encuentra activa pues esto no me gusta vale, porque esto sube y mejora el alcance bueno, creo que lo más exploradores esto a lo mejor también me iría bien, porque bien pero bueno, creo que es estas dos cosas porque ahora necesito recursos que te cagas, pero claro, creo que no me va a dar vale, vamos a quitar esto, que se jodan un poco vamos a quitar aquí, vamos a poner los dos médicos aquí esto está a tope, que más me queda por poner un trabajador más aquí vale, comida me da igual, porque mirad todo lo que tengo a ver si estos, estos tardarán seis horas en volver aquí le he cagado, necesitaba pillar carbón y no he pensado, he pensado, yo que sé voy, sabéis, voy sacando agua a medida que va entrando en la barca y ahora lo de los enfermos y lo de la esperanza a ver si esto, el modificador este de decisión impopular se borra y esto consigue ir subiendo un poco vale, ahora ya es hora de trabajar a ver si conseguimos a ver si consigo el problema del calefactor es que consume uno de carbón por hora vamos a bajar, a ver si consigo reducir este si el descontento me da igual a ver esto que es pila de carbón aumentando perfecto vale, el calefactor apagado me gustaría que hubiera una manera de verlos todos aquí hace frío 21 enfermos 25 de gravedad creo que los vale, raciones más 300 vale, la comida no me importa lo que voy a hacer si es cazadores quitar un par un par ya voy conociéndolas y un par vale, tengo más empleados digamos bueno, pero este está ya al a tope vamos a ponerlos aquí mirar el descontento mal se hizo frío en las casas cuánto ha subido esto 6 horas restantes veis mirar aquí estamos luchando el carbón vale, perfecto vamos rápido a tambor de explotación comenzar vale, esto para más que nada para que lo veáis vamos haciendo todas las cosas porque trata recursos no comida invernadero de momento lo dejo porque no lo construyo porque necesito veis tengo comida al menos aquí lista aquí está peleando veis sube, baja sube, baja porque aquí tenemos ausencia por enfermedad a ver perfecto esto ha llegado vamos a enviarlos vale todo esto ya está aquí el observatorio joder si conseguimos carbón mirar teníamos nueve no, teníamos cinco han vuelto a subir vale esto vamos a quitar un par aquí donde puedo ir a los niños a ningún lado tío vale vamos a ver si con esto vamos a ver si con esto tengo que mirar que esto no no decaiga pero bueno vale en principio le hemos dado comida extra a los enfermos a ver aquí que me pone joder si es ausencia es por enfermedad tío vale 120 121 esto que me da 32 cada 30 bueno de momento si consigo esto a lo mejor lo salvaremos pero ya no me es que hay demasiadas cosas tío estoy aquí bueno pero es lo que hago siempre me intento limitar a lo urgente sin mirar a largo plazo puede ser un problema 9 de gravedad 23 vale quiero hacer alguna ley que suba la esperanza pero antes el último vídeo acordaros que estoy mirando y no encontré ninguna vale tiempo libre eso que hice y que ahora sí que esto creo que va a empezar a bajar vale reservas de pila de carbón agotadas 5 horas restantes y se apagará esto y creo que ahí se acabará la partida pero bueno ya es el cuarto vídeo bueno empezaremos una nueva o empezaré yo tranquilamente poniéndolo todo como toca ves coste 10 raciones para cerrar su recuperación el problema son los enfermos graves que creo que esto sí que no se cura ni a tiros vamos a ver aquí qué podemos hacer a ver esperanza disminuir esperanza no me interesa turno prolongado esto esto de momento me interesa sabéis pero claro qué pasa que necesitamos camas para los enfermos vale vamos a hacer esto otro puesto médico estamos quedando también sin madera más que nada porque es una promesa cumplida a ver si sube la esperanza vale estos que van tiempo libre que van a hacer aquí esto ya se está acabando tres horas ahora veremos lo que pasa cuando te quedas sin esto es lo que quería esto vale cuánto falta para esto falta nada a ver si esto me mejora un poco no hay nada más para extraer a cero tengo mogollón así que vale a ver vale esto vamos a bajar esto esto veis no lo había visto pero esto sirve para estos no paran de quemar 24 horas al día aquí le he cagado dos horas restantes ¿veis? vale vamos a cambiarlo todo a esto a esto luego ya lo subiré vale esto esto lo tenía que haber cambiado antes y no lo he hecho vale huele un poco el frío mirad como ha ido la enfermedad como ha subido y esto ¿qué? ¿por qué no operativo? vamos a poner esto a ver si así claro cuando bajas bueno ahora sí esto es el final de la partida cago en su puta madre bueno este será un vídeo cortito mira la esperanza tío tío esto es de la expedición claro aquí le he cagado es que tenía mucho carbón lo que no sabía yo que esto iba bajaba tan tan a saco claro el problema es que veis los recursos te quedas sin que es lo primero que te hace mantenerte con vida vale veis tengo un vale veis esto necesito que haya pero claro no podemos con esta calor vale veis esto ahora sí demasiado frío igual no operativo cuando el frío hace que no sea no operativo esto ya está y esto esto veis el taller no funciona bueno ahora ya sabéis lo que pasa estos no van a llegar vamos a acelerar el tiempo porque al final esto es el final de la partida bueno al final no hemos pero bueno es mi primera partida habéis visto os quería hacer un vídeo corto y lo he clavado mirar ahora se va a mirar supongo que esto vale esto a lo mejor me da no porque mirar todo lo que va no funciona y eso quiere decir que todo se ha ido a tomar por culo requiere generar extractivo extractivo no hay carbón no hay manera claro aquí me he equivocado en vez claro me estaba quedando sin la mierda esa entonces qué pasa que aquí en lugar de hacer la fundición tenía que haber hecho el tambor este de extraccionantes pero es que me estaba quedando sin acero pero qué pasa lo que no sabía yo es que el cabrón este estos encontrarían encontrarían antes encontrarían un sitio que nos da 100 de acero entonces claro me hubiera ahorrado esto esto es una putada y he abierto uno pero supongo que no lo ha contado como nos hemos quedado sin vale vamos a ver esto si nos da oh supervivientes esto es una mierda no a ver los he dejado a su a su suerte están volviendo pero no han encontrado nada de lo que vale vamos a ver una cosa necesito necesito 15 de madera para hacer esto y no la tengo no la tengo porque he hecho esta mierda y no hay esto se puede si se puede desmantelar si lo vamos a desmantelar pero bueno ya la partida está totalmente torcida para poder hacer la extracción del carbón pero bueno ya necesitaríamos mucho y lo que extrae esto reúna de carbón bueno vale hemos puesto esto pero que pasa aquí creo que no va a llegar la temperatura y es como si no vamos a acelerar un poco más pero bueno esto ya está perdido pero bueno para que veáis habéis visto cómo se empieza y habéis visto cómo se acaba probablemente os enseñe un par más quiero llegar a 5 vídeos del Frostpunk para que lo veáis bien porque más que nada va a salir el 2 mirad que es chulo o sea y claro tienes que conocerlo claro yo he jugado a juegos de este tipo bunnies y tal y partidas largas y todo esto pero claro la primera vez que juego a esto y hay cosas que no realmente no dominas que se vamos aquí estoy minado de carbón no sé no puedo y no puedo hacer nada bueno el aserradero sí es que tenía que haber hecho la primera parte esta para los para tener los recursos más o menos listos vamos a ponerlo todo turno de emergencia así puedo encender el bueno a lo mejor ahí veo un poco de esperanza leyes no ahora no estoy joder esto vaya no sé por qué hay leyes que son malas a todos los sentidos no sé por qué bueno vale vamos aquí al convoy este a ver si hay recursos vale vamos a acelerar esto saca pero no va a sacar lo que necesito que saque os lo digo ahora también es verdad que he puesto estas cosas las tenía 24 horas trabajando y a lo mejor había que hacerlo de 6 a 8 o de 8 a 6 sabéis ir haciendo cositas de estas ir cambiando hacer tener una micro gestión mucho más de lo que yo estoy haciendo pero bueno lo que os digo es la primera vez ya sabéis que siempre os digo lo mismo yo pierdo la virginidad con vosotros mirad como lo chulo que es como avanza la nieve es decir yo he decidido un juego para enseñaros lo instalo y lo juego a pelo no tengo una partida paralela no tengo muchas veces ver lo que tengo grabado no tengo nada es decir que lo enseño lo descubrimos juntos y ya está por cierto este juego el precio ya está tirado va a salir el 2 así que es verdad que cuando sale una segunda parte mira con la gente confiante y esto es lo que va bajando lo que me queda 22 horas pero este juego ha estado ya 7 euros incluso creo que estuvo en una oferta menos de 7 euros es decir no sé si 6 o algo así y en páginas de kit lo podéis encontrar más barato pero lo que os decía cuando normalmente sale una segunda parte como hay un poco de hype la primera sube un poco de precio así que más o menos esperar o vale este tío están haciendo 36 32 no sé si servirá para arrancarlo bueno la esperanza veis me quedan 20 horas para solucionar el día el de esto y abrir tengo cuantos tengo 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 que abrir uno más entonces ¿dónde está este? este es este ¿no? tengo uno dos tres cuatro cinco y este es seis tengo no sé por qué no me lo cuenta a ver aquí economía mano de obra edificio no quiero ver quiero ver los os traigo algún sitio para ver los que tengo tío ah mira aquí también se puede quitar mira uno dos tres cuatro cinco efectivamente tengo cinco tengo que construir pero con cuatro no me da para esto salud necesito 25 de madera otra cosa que va a hacer que suba que suba pensé que lo podía hacer pensé que me ponía uno más pero claro he hecho uno no sé pero no me lo ha contado vale vamos a acelerar y así haremos un vídeo cortito de media hora claro con dos de estas una a cada lado lo mejor tendría ya para alimentar el generador al menos pero bueno cuando esto mirar la esperanza 15 a no ser que lo encienda que me dé para encenderlo porque esto va a volver a bajar esto pero bueno vamos a ver si incluso vamos a acelerarlo vale he investigado el aserradero pero toda la investigación vale pasta y ahora no tengo nada a ver para 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 pero que límite de almacenamiento esto que coño esto saca vale 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 lo saca y lo pone detrás que soy gilipollas y en mi casa no lo saben vale vale vamos a quitar esto vamos 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 a apagarlo y la misma gente que ha estado aquí no vamos a poderlos vale anda que si lo sé anda que si lo sé tío vamos rápido está en el máximo esto ya no se puede hacer nada así arranco esto y una vez arrancado se necesitan seis horas para encender el generador y yo tengo aquí 547 no sé yo si vale vale es tiempo libre vale turno de emergencia vale bueno es otra de las mecánicas habéis visto no hace falta tampoco ahora hay que esperar necesita 336 al día tío de carbón joder vale vamos incluso a acelerarlo no creo que se encienda les están traen eso sí les están o ha llegado tu hora bueno eeeh 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 lo he hecho lo mejor que he podido pero he palmado bueno pues ya habéis visto un poco como es el juego, es el tercer vídeo probablemente ya os digo si tengo un poco de tiempo os empezaré una partida lo haré más poco a poco sin grabarlo hasta llegar a un nivel un poco más avanzado y seguiremos que realmente también vamos a ser sinceros es lo que hacen los youtubers tienen dos partidas en una ven el juego, se están un par de horas jugando y luego cuando lo dominan lo suben y os quiero enseñar lo que es no el aprendizaje pero las hostias que te pega el juego cuando lo descubres por primera vez las cosas que no sabes las cosas que dejaste saber probablemente evidentemente lo de los recursos pero el fallo ha sido invertir en acero aunque creo que en ese momento lo necesitaba sin saber que lo hubieran traído los o que es una de las posibilidades que los los exploradores te consigan acero y también que los recursos que están fuera no tienen una vida y límite y tampoco son tan no parecen tantos o no son tantos como parecen al principio también hemos descubierto que es lo importante investigar y que no que tienes que tener tranquilamente tres, cuatro cabañas de cazadores al principio cuatro o cinco de medicina y barracones cerca del núcleo y no hacer muchas más virguerías lo dicho espero que os esté gustando espero que os haya gustado a ver si tengo suerte yo subo un par de vídeos más del Frostpunk antes de que salga el 2 que la verdad es que los City Builders me gustan mucho y os digo empecé hace mucho tiempo con el Vanish y cosas parecidas y son siempre muy entretenidos lo dicho espero que os haya gustado les hagan suscribiros dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo nice